Nicolás Buenfil se reúne con su padre Ernesto Zedillo Jr. Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, sorprendió al reunirse con su padre Ernesto Zedillo Jr., pues todo parece indicar a que es la primera vez que el joven comparte públicamente la convivencia que tiene con su progenito, a quien conoció cuando tenía 14 años. En las fotografías compartidas en Instagram por el mismo Nicolás Buenfil y su madre Erika Buenfil se puede observar a padre e hijo conviviendo en una carne asada familiar, ya que en otras fotografías se dejó ver junto a su media hermana Isabela Zedillo. Esta no sería la primera ocasión en que Nicolás se reúne con Zedillo, pues en el 2022 Nicolás de Jesús Buenfil López destacó que ya había tenido su primer encuentro con él cuando tenía 14 años, pues en cada uno de sus cumpleaños le enviaba regalos. Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños, me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía, y yo quería saber si me parecía a él, ahora que lo conozco sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras, estuvo impactante verlo. Pese a que la relación que ambos sostienen ya tiene más de 5 años, el joven nunca había compartido públicamente fotos o videos al lado de Zedillo Jr., razón por la cual sus publicaciones compartidas el día de ayer se viralizaron y dieron de qué hablar. Esto fue Derramando el Chisme